Una Mariana, que como su marido es millonario, ya se volvió soberbia. Pasar, y yo de ese tema mejor ni me vete porque ya tengo demasiado conmigo para comentar de ellos, así que... Faizi le canta sus verdades a Mariana Echeverría, mala compañera. ¡Niegalo Mariana, niegalo! ¡Qué hipócritas todos, no! O sea, lo que siento es que yo siempre fui leal, fui directo. Le dice en su cara sus verdades. Faizi explica la razón de su distanciamiento de Mariana Echeverría. ¿Es posible que la presentadora sea una culeca y mala compañera? Mariana Echeverría ha sido centro de polémicas desde su participación en varios realities, pero, la casa de los famosos, parece haber sido la última gota para que su imagen pública atravesara un fuete momento. La controversia ha crecido tanto, que incluso su carrera podría estar en la cuerda floja. Las redes sociales están llenas de comentarios negativos sobre ella, y mucha gente se pregunta si esto verdaderamente marcará el final de su paso por la televisión mexicana. Uno de los temas más discutidos ha sido el distanciamiento entre Mariana Echeverría y Faizi, quien en su momento, fue uno de sus amigos más cercanos y compañero en el popular programa, Me Caigo de Risa. Faizi habló públicamente sobre el tema, dejando entrever que la relación entre ambos cambió debido a la mala actitud de Mariana. Aunque evitó entrar en detalles, mencionó que se alejó de ella porque no le gustaba la energía que transmitía, sugiriendo que su comportamiento dentro y fuera de los realities, ha causado malestar entre quienes la rodean. Faizi admitió que en el pasado, cuando era productor de su show, Faizi Nice, decidió prescindir de Mariana en el programa, debido a los inconvenientes que surgieron entre ellos. Esta revelación ha generado aún más ruido entre los fans y los detractores de Mariana, quienes ya venían criticándola fuertemente por su comportamiento en pantalla. Además de Faizi, otras figuras del entretenimiento también han compartido sus experiencias con Mariana Echeverría. Gloria Ahora, por ejemplo, comentó que conocía a Mariana desde la escuela y sugirió que siempre tuvo una personalidad difícil, señalando que no era la persona más amable en su trato con los demás. Incluso Jessica Segura, otra compañera de Mariana en el mundo de la televisión, ha declarado que nunca fueron amigas, aunque trabajaron juntas. Algunos sugieren que siempre ha sido una persona difícil de tratar, pero que recientemente ha comenzado a salir más a la luz, debido a la presión de los realities. A raíz de toda esta controversia, muchos fans del programa, Me Caigo de Risa, han exigido que Mariana Echeverría no regrese al show. Este pedido refleja el creciente descontento del público hacia su figura. En el pasado, Mariana había sido una de las favoritas del programa, pero ahora las cosas han cambiado drásticamente. Faisi comentó que aunque él no tiene poder de decisión sobre quien participa en el programa actualmente, en su momento decidió alejarla del proyecto, sugiriendo que la tensión y las actitudes negativas de Mariana, fueron un factor clave en esa decisión. La pregunta principal ahora es, ¿qué será de la carrera de Mariana Echeverría? Al igual que otros famosos que han caído en desgracia en la opinión pública, como Ferca, Mariana podría tener un difícil camino por delante. Ferca, después de su participación en un reality show, dejó de recibir ofertas de trabajo en Televisa y tuvo que mudarse a TV Azteca, donde logró reinventarse parcialmente. ¿Le sucederá lo mismo a Mariana? Es claro que la percepción del público juega un papel fundamental en la carrera de los famosos, y en este momento, Mariana está perdiendo terreno rápidamente. Cada vez son más las voces que piden que no se le dé más espacio en la televisión. Los programas como, Me caigo de risa, se centran en el entretenimiento ligero y el buen humor, por lo que la participación de alguien que ha sido percibido como mala onda, podría no ser bien vista por los productores. Recuerden que están en el canal, El Muro de la Fama. Mira este video que es mucho mejor, seguro te va a encantar, no duden en suscribirse y dar like a este video. Además, les invitamos a explorar nuestros otros videos y así podrán mantenerse siempre al día sobre lo que sucede en el mundo del espectáculo.